Está con nosotros Luis Olivia Pérez, escritor, promotor cultural además, y con una buena noticia para anunciarnos el nacimiento de un libro. ¿Cómo estás? Muy bien, mi señorita. Bienvenido y gracias. Eufemismos para la despedida. Es una segunda edición y lo interesante es el motivo... El renacimiento. Sí, es... Yo un poco tengo cierto pudor porque es un libro muy juvenil. Es el libro que ganó el premio Efraín Hernández, es un premio nacional de cuento, lo ganó en el 2012, y la edición normalmente después del premio la saca la editorial La Rana, se agotó la edición y en la dirección de profesionales de la educación armaron una campaña que se llama Leer para la Vida y me invitaron como escritor guanajuatense a hablar y a promover la lectura. Pero entre los requerimientos o entre las pláticas me decían que si tenía un libro para promoverlo, pues, entre las lecturas de secundarias y sobre todo de normales. Y entonces... Qué bien, ¿no? Que promuevan escritores jóvenes también. Y no los consagrados nada más. Pues es que los consagrados ya no vienen, ¿no? Solo a las ferias del libro donde hay como tumultos y estas cosas. Y me pareció súper interesante un poco la dinámica, porque se parecía a esto de lo que hemos venido promoviendo con la Universidad de Guanajuato, que es acercar a los escritores más o menos jóvenes que pueden platicar con cierta cercanía del oficio frente a un público, pues, que podría interesarse por la lectura primero y, ¿por qué no?, por la escritura después. Y, de alguna manera, después de promover eso, a mí me tocó hacer de testimonial un poco el asunto de promover la lectura de mi propio libro. Y ahí surgió la propuesta y la idea de reeditarte. Sí. Gracias a la curiosidad de Aracil Morales... Qué bonita edición, Aracil Morales. Sí. Anuar, Anuar, que hoy está ausente y que debería estar aquí explicándonos su vocación de editor. Anuar Jalí. Que más o menos es recordado porque estuvo como editor de la Universidad de Guanajuato, ahora es doctor en letras hispánicas y coordina la recién fundada compañía de artes escénicas en la Universidad de Guanajuato. Sus obligaciones de este tipo le impidieron acompañarnos, pero lo que sí es como importante... Habrá que invitarlo ahora como con ese carácter, ¿no? Por supuesto, para que venga a hablarnos... El director de la compañía. ...como camina el asunto. Lo que sí camina, en todo caso, es El Viajero Inmóvil, una editorial que tiene un nombre muy bonito, a mí me lo parece al menos, muy referencial y con ciertas evocaciones a los contemporáneos. Ahí está. Y esta segunda edición la... digamos que la promovimos a partir de esta campaña de leer para la vida. Y finalmente, aprovechando El Viajero Inmóvil, se armaron unas presentaciones en diferentes lugares. Ayer fui a Romita, a una secundaria, el viernes estoy en la normal superior, hablando también del libro. En este carácter como de citas textuales le llamamos, es decir, el autor va y ya está leído el libro. Entonces hablamos... O sea, un maestro se encargó de que los alumnos... Eso hace más rica la charla, ¿no? Pero es espectacular. De que llegara a pegar un rollo cuando nadie sabe de ti, ¿no? Y más, y no largas, ¿no? Pero así es... ¿Cómo te fue en Romita, platicamos? Bien, de secundaria, una secundaria general, Petra Rivas, ¿qué se llama? Petra Ríos. Fue un grupito como de 70 alumnos. No todos lo habían leído, pero todos estaban como enterados de este asunto. Entonces les habían pasado alguna reseña del libro. Alguno de los profesores les había platicado un poco de qué iba. Entonces lo que hicimos fue que los estudiantes normalistas... Y si es un libro juvenil que tú escribiste hace algunos años, pues había cosas que les hablaban directamente a ellos. Pues digamos que el modelo de este libro podría ser, guardando todas las reservas y las distancias, Las batallas en el desierto o Hílito de sangre de Eusebio Gualcaba. Son personajes más o menos de primera juventud o adolescencia e incluso infantiles que viven ciertas realidades que luego no se mencionan en el mundo adulto. Como decían los alemanes, Building Romance. Sí, que en ese sentido es un libro que tiene un personaje más o menos similar en todos los cuentos, pero son relatos. Y en realidad podría ser aquí la confesión de que no son originalmente relatos. Cuando los escribí, los escribí en la Fundación para las Letras Mexicanas y eran ensayos juveniles. Le decíamos los ensayos de la adolescencia interrumpida. Pero después empecé a pensar que podría jugar un poco con los géneros, atendiendo aquello que decía Julián Herbert, que ningún autor se quiere ir dejando indemne el cauce de presentación que toca. Entonces los ensayos aquellos los fui convirtiendo un poco, bajo el tamiz y el oficio de la escritura, en relatos más que en cuentos, como lo dice también una reseña muy reciente sobre el libro. El premio Efraín Hernández es de la Feria de León, ¿verdad? No, el premio Efraín Hernández son estos premios que han desaparecido para hacer los seminarios para las letras mexicanas. Ahora hay seminario Efraín Hernández, seminario Efraín Huerta, seminario Jorge Ibarra Medite. Es muy bonito que León tuviera un premio nacional de cuentos de Efraín Hernández, como Aguascalientes, el de Poesía, ¿no? Sí, o como Salvador Gallardo Dávalos, o como Revueltas. Sí, a mí me parecía una tradición ya. Este premio tuvo entre los ganadores a Jorge F. Hernández, a Eduardo Antonio Paga, a Luis Felipe Hernández, a Jeremías Martínez. Es una, digamos, una lista en la que me enorgullezco estar. Ya no es posible que más se integren porque ya no existe el premio. Ahora es otra manera de ver la literatura o de ver la publicación. Y lo que quisiera aprovechar para mencionar hoy es que el jueves a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura de Irapuato vamos a hacer como quien dice una presentación para el público en general. Una más. Sí. Ahí sí te vas a topar con público que a lo mejor no te ha leído. Sí, muy seguramente y en ese sentido... O uno que otro, pero esos eran tus cuates. No sé si mis cuates me le dan ni mi mamá, pero lo importante aquí va a ser que Anuar, ahí sí, espero, va a ir a platicar un poco del proyecto editorial y de la decisión de arriesgarse, de arriesgarse mucho con un libro de cuentos de mi autoría. Y va a estar también Liliana García que, entre otras cosas, destaca por sus estudios sobre Luis Buñuel. Entonces, me parece que es una trinidad más o menos divertida en la que puede pasárselo bien un público que está interesado en los eventos culturales, como es la tradición de los juegos culturales, pero también que puede llevarse un libro a su casa o puede escuchar... Van a llevar libros para ella a la venta. Sí, esperemos que se agote la edición para que el editor no salga perdiendo como normalmente sucede. ¿Dónde se consigue que no pueda estar en las presentaciones? Bueno, el Viajero Inmóvil tiene poca distribución todavía, estamos viendo más o menos cómo. Hay un sitio de internet que les podríamos pasar ahorita, ¿dónde se puede comprar directamente el libro? Es la editorial del Viajero Inmóvil y me imagino que tiene otros títulos también interesantes, además del tuyo, ¿no? Tiene un par de títulos más, es muy, muy reciente la editorial y va, digamos, de menos a más, me parece. Se ve que los editores son personas de literatura. La colección se llama Perderse para Encontrarse. Sí, pues es una inspiración derivada, por supuesto, de Eufemismos para la Despedida, que es este libro que se llamaba en un inicio Señas de Identidad y terminó convirtiéndose en Eufemismos para la Despedida porque Señas de Identidad era un libro que ya existía o un título que ya existía y para guardar las reservas y cualquier confusión me propusieron ponerle otro título. Y me parecía como llamativo e interesante hablar de lo doloroso que son las despedidas, pero intentando que fuera este carácter eufémico, ¿no? Donde no suene tan mal, aunque duela. Y pues eso es un poco el camino del libro. Después de Irapuato seguirás en otras presentaciones. Pues lo de la normal superior es en Guanajuato, que es el viernes, y yo creo que ahí acabamos porque también eso de presentarse mucho a mí me... Pero estas charlas con jóvenes escolares... Yo salgo muy enriquecido y como muy emocionado. Incluso me dan ganas de dar talleres y estas cosas porque hay mucho interés. Te digo, más allá de que uno quiera convertir a la banda a escritores, lo interesante es que se dan cuenta de la cercanía que hay con la lectura. Se enteran que las novelas que les ponen en el programa académico no tienen que ser obligatoriamente las más difíciles. Porque siempre este es el... ¿Qué se lee ahora en el programa académico? ¿Las mismas cosas que leíamos nosotros o Juan Rulfo y cosas así? Sí, uno tiene que leer algo del Llano en Llamas porque es más corto. O ya si son muy atrevidos, el Pedro Parmo. Espero que hayan incluido, no sé, a José Emilio Pacheco. Sí, de hecho creo que es el éxito rotundo en las telesecundarias porque el programa académico lo marca, que lean las batallas en el desierto. En San José del Tanque, el año antepasado, yo fui a una cosa que le llaman demostración de lo aprendido. Todos los estudiantes o los grupos de estudiantes se abocan a presentar durante un programa académico totalmente a los papás. ¿A José Agustín, por ejemplo? ¿La tumba? Creo que sí. Ahora se puso más o menos en boga con... ¿Cómo le titula? ¿Me estás matando, Susana? Las ciudades desiertas, que también es un título que pega, pero directamente. Desde las primeras páginas el lector se emociona. Y no solo los alumnos... Se está haciendo tarde, es el gran clásico, ¿no? A mí me gusta más. A mí este clic, clic, me emocionó mucho cuando lo leí. El hito de sangre también se lee en las secundarias. Y además lo transpolan un poco a escenificarlo, a hacer lecturas dramatizadas. Y es como lindo descubrir que los estudiantes, al final de cuentas, reconocen a un José Emilio Pacheco, a un José Agustín, a un Eusebio Gavalcaba, pero también se acercan con cierto divertimento cuando lo logra algún profesor a Lope de Vega, por ejemplo, a Góngora, porque ponen pasajes y el libro un poco explica que hay anacronismos, que hay ciertas palabras que ya no significan lo mismo. Y si es más o menos hábil el profesor, creo que también entusiasma con ductilidad a los estudiantes. Quizás debemos enfocarnos un poco también en formar más a los profesores en una pasión por la literatura. Para que se vuelvan grandes multiplicadores. Pero lo dices con mucho acierto, que es una pasión. Finalmente, la lectura, a veces cuando es por política pública, es muy difícil entender que no se lee por obligación, sino por hedonismo, por placer. Y cuando imponen, o cuando se habla mucho de que la lectura debería ser, en este tono, pues uno le saca. Como decía, creo que Erwin se había igualcado, yo lo repetiría como mío. Hay que prohibir la lectura para que la gente quiera leer. Pero hay muchas cosas más. Es decir, no se reduce solamente a leer, sino a ver cine, a escuchar música, a entender que estas manifestaciones explican lo que hay dentro del esternón o del cerebro. Esto que no ha podido explicar las ciencias del todo. Es decir, cuando uno escucha un estribillo de una canción y se emociona porque piensa que es su historia, es la misma sensación o una muy parecida cuando uno lee una historia que se parece mucho a lo que uno ha vivido en algún momento. Hay un momento de identidad, creo, y de vocación en los relatos. En Elfimios para la despedida, yo creo que muchos de los lectores, o más bien los lectores posibles, porque tampoco es una edición tan numerosa, pueden contar su historia de adolescencia y de juventud. Y creo que uno de los detalles de este libro... Debes que traernos uno para el público. Bueno, pues sí. Que el editor se... No, hay que comprometer al editor. Esperemos que nos esté viendo. Sí, sí, sí. Para que... Bueno, yo gustoso presto el mío y luego me lo repones. Sí. Quien le interese, un ejemplar de eufemismos para la despedida. Se va a llenar el Twitter o el Facebook. Lo hizo Felipe Pérez en Facebook. Quien nos lo pida, se lo regalamos con mucho gusto y me manda eso. Por supuesto. Yo no lo digo, lo digo a nombre de Anuar, pero espero que sí. Porque ahora, lo que pasa es eso, que la función del editor es como de pulpo, tiene que hacer la formación, pero también tiene que hacer la distribución, pero también tiene que hacer la promoción y tiene que formar en diferentes lugares cosas y luego se le pasan. Se vuelve otra vez muy artesanal, muy medio igual. Me gusta mucho la idea, además de Anuar en ese sentido, que son libros muy cercanos de los que él se apasiona como editor. porque él defiende que el catálogo hace al editor. No es un editorial que pretenda vender mucho, sino más bien que se le reconozca. Para vender mucho tienes que hacer mala literatura. No es el caso, ¿verdad? En este caso todavía no hay necesidad. Esas son las 50 sombras de, no sé, el procurador de justicia o algo por el estilo. Alguna biografía de un aspirante. De algún político. Felipe, muchas gracias por venir a compartirnos. La segunda edición de Femismos para la despedida y también esta presentación que ocurrirá en Irapuato, el jueves y el viernes. El jueves a las 7 en la Casa de la Cultura del Centro, ahí enfrente del Jardín Principal, y el viernes en la Normal Superior. En Guanajuato. En Guanajuato, ahí en la carretera Májula. Esa va a ser al mediodía, a las 12 del día. Porque el viernes en la tarde ya es cruel. Además no hay necesidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Felipe Pérez, escritor, autor de Femismos para la despedida. ¿Estás escribiendo algo? Acabo de terminar una novela. Originalmente se llamaba La Mala. Ahora creo que se va a llamar No fue así. Es un personaje femenino. Es un eufemismo. Sí. Creo que tiene un poco que ver con pensar a las decisiones o en las decisiones que uno toma en cierta edad. ¿Y ya con editor? No, apenas la estoy terminando y estoy pensando seriamente en mandarla a concursos. A ver qué me va. Y luego que se paseé, si no gana nada, pues... Avísanos de cualquier manera. Ojalá. Muchas gracias. Y de todas maneras le transmites a Noar Jalife, el editor de este libro. Y también hoy es director, me dijiste. Coordinador. Coordinador de la compañía de artes escénicas que promete mucho. De la Universidad de Guanajuato. Para invitarlo, que venga desde aquí, se lo recordamos. Ahí vas a decir algo. No, solo que promete mucho la compañía, porque detrás de él está David Eudave, por ejemplo, que es ya un director. Razón de más para reiterar la invitación. Se puede poner muy bueno eso y me parece que es importante que lo tomen en cuenta para que también se vaya distribuyendo la información. Para los que dicen que no hablamos bien de las cosas que pasan en la Universidad de Guanajuato, sí hablamos bien de las cosas buenas que pasan. Bueno, muchísimas gracias. Regreso de un momento. Bye.